Dinos, ¿de dónde nos acompañas, hermano? Nueva York. De Nueva York, muy bien. ¿Y cuándo tuviste tu entrevista? El 3 de agosto, el 3 pasado. Bueno, dinos, pues, ¿qué tanto inglés tienes? 60. ¿60%? Ok, cuéntanos tu entrevista, entonces cuéntanos cómo fue. Fue en el Federal Plaza, como comenté, el 3. Entonces, y normal, diría, fue a las 10 y 15 de la mañana. Llegué bien temprano, bien cambiado, como tú siempre lo recomiendas. Subí al edificio y entonces hubo como un pequeño contratiempo. O sea, me confundí un poco cuando estaba arriba. Porque cuando, antes de tú pasas la entrevista, primero te pasan a tomarte una foto, las huellas. Y luego esa persona te dice a la sala de espera que vas. Y yo, obvio, con los nervios, como que no escuchaba bien lo que él me decía. Le pregunté tres veces. Y hasta que pude llegar a otra sala, porque eran dos salas en el Federal Plaza. Entonces, llegué a mi sala. Y sucede que habíamos cinco personas. A mí no me dieron número, nada. O sea, cuando yo hice lo de la huella y la foto. Y vienen y llaman a la primera persona. Lo llamaron por número. Y yo me quedo como que a mí no me dieron número. Llaman a la segunda persona por número. Y ya yo todo nervioso. Dije, bueno, entré a la sala equivocada. A lo mejor aquí todo es por número. ¿Tú sabes? Nervioso. Claro. Al fin. Entonces, viene y llaman al tercero por número. Sucede que yo vengo y le pregunto a una persona, a todos los que quedamos, que si todo es por número. Y me dijeron los otros, no, a mí tampoco me tienen número. O sea, te van a llamar por tu nombre. Y cabal, así fue. Me llaman por mi nombre, Luis. Ok, yo me paro. Muy bien. Buen día. La señora me dice, sígame. Me voy a reservar su nombre por no comprometerla. Me dice, sígame. Desde que ella cruzó la puerta, me dijo que si yo... Que si va a decir la verdad, que nada más que la verdad. Sí. Ok, ya salgo. Me siento, me dice yo, mi nombre es fulana. Yo sé la que te voy a ayudar a ver tu entrevista. Y ella, yo hice una pequeña pausa. Y yo le iba a decir, nice to meet you. Entonces, cuando yo empecé, ella también iba a empezar a hablar. Y me dijo, oh, I'm sorry. Como que esperando a ver qué era que yo le decí. Y yo le dije, no, nice to meet you. Oh, thank you. Me dijo, ok. Y ahí empezamos nuestra entrevista. Fernando, mi entrevista no duró cinco minutos. Y de los cinco minutos hubo uno en silencio, perdón. Literal. Pero, ¿qué fue lo que sí te preguntó y qué fue lo que no? O sea, ¿qué fue la parte en que más se enfocó? Literal en nada. O sea, ella me preguntó mi nombre, fecha de nacimiento, que si aún estoy casado. Le dije que sí. Los últimos cuatro del socia, se lo di. Mi número de teléfono. Y me dijo, ok. Y empezó. Me hizo cinco preguntas de las cien. ¿Cuál fue el primer presidente? ¿Cuál fue la capital de Estados Unidos? Un territorio de Estados Unidos. Puerto Rico, obvio. No me acuerdo. Pero fueron bien sencillas. Me hizo cinco preguntas. No me las hizo las cien. Y me dijo, ok. Entonces, me puso a escribir. Me puso Washington DC a la capital. Escribí a la primera. Pero de las Iowa, solamente me hizo tres, Fernando. Me hizo que si yo una vez me he registrado para votar, no. Y que si yo he estado involucrado, no recuerdo bien la pregunta, en algo, en alguna organización. En alguna organización o algo así. Exactamente. Y yo le dije no. Y después me dijo que si yo estoy de acuerdo con la forma de Estados Unidos. Y yo le dije que yes. Y ya, ahí terminó. Solamente me hizo tres de las Iowa. Cinco personales. Incluyendo el número, el socia. Y, o sea, literal, no duró cinco minutos. No duró mi entrevista. Wow. Ahora dime, ¿cuánto tiempo duró desde que aplicaste a cuando te llegó tu cita? Duró aproximadamente once meses. Un año. Sí, sí fue bastante, sí fue bastante. Ahora, bueno, te tocó mucha suerte, la verdad, porque una entrevista tan sencilla, o sea, no te exigió nada, ni poquito. No es como que ella comprobó que tenías inglés y en base a eso no te preguntó más. En sí, esta oficial pareciera que ya estaba predispuesta a hacer la entrevista rápido como fuera. Y así pasa en muchas ocasiones. Oh, sí. Algo se me olvidó comentar. Ella me hizo una pregunta un poco inusual, que fue que si alguna vez a mí me han dado un ticket o algo. Y yo le digo que sí, que en el 2019 yo hice un U-Ten y me dieron un ticket. Y ella me dijo, oh, ok. Pero, o sea, fue una pregunta como que no te van a ayudar, o sea, de esa manera. Fue, ¿alguna vez te han dado algún ticket? Así. Y yo, sí, en el 2019. Sí, esa pregunta sí viene, sí viene, pero es cited o detained. Entonces, en vez de decirte, have you ever been cited or detained by any law enforcement officer? En sí te pregunta, ¿alguna vez has tenido un ticket, verdad? Pero en sí, qué bueno que te dio, te tocó un buen oficial, la verdad que sí. Y me imagino que duraste más en la sala de espera que lo que duró la entrevista, ¿no? Cien por ciento. Yo duré en la sala de espera como algunos diez minutos. Y como dije, cinco con ella. No, pues qué bien, hermano. Qué gusto saber que todo fue rápido, que todo salió bien. ¿Te dieron el certificado al mismo día o tuviste que ir después? No, ella me marcó de que no podía darme la respuesta hoy. El inciso B, como tú dices. Pero, literal, o sea, para hacer mi escritura, lectura, todo. Me dijo que no podía darme la decisión hoy, ya. Bueno, yo no me puse guapo tampoco. No, y luego, como tú dices, ahora, no te puedo dar la respuesta. Puede haber sido por algunas, por muchas cosas, pero en realidad me imagino que fue por lo del ticket. Nada más necesita ver si sí lo pagaste, hiciste todo conforme a la ley. Rápido, sencillo, no hay ni un problema. Pero hoy mismo se cumple una semana de que yo fui a mi cita. Y puede tardarse de dos a un mes. O sea, que está bien todavía. Muy bien, hermano. Pues muchas felicidades. La verdad es que ya pasaste, no vas a tener ningún problema. Te va a llegar tu cita para tu ceremonia. Qué bueno que todo salió bien. Pero bueno, en realidad, muchas felicidades para ti y tu familia. Bueno, gracias, Fernando. Gracias a ti por todo tu video. Te recomendé con dos días mía. Que ahí van a empezar ya contigo. Y nada, suerte y muchas gracias. Bendiciones. Igual, que tengan paciencia todas las personas que están esperando. Tengan mucha paciencia. Ya les va a llegar en su debido momento. Miren, a él le tomó 11 meses, pero fue una entrevista muy sencilla. Entonces, hay que saber esperar. No puede hacer uno nada para que le llegue antes la entrevista. Es una de esas situaciones que uno tiene que aprender a cooperar con lo inevitable. Y pues nada, prepararse en lo que uno pueda, que es prepararse para la entrevista. Un abrazo, hermano. Y gracias por conectarte con nosotros. Gracias, Fernando. Cuando hablamos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!